Buenos días a todos, autoridades, señoras, señores. En nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración y el patrocinio de Vodafone y Asisa. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, doña Marina Álvarez, quien será presentada por el presidente de la Organización Médica Colegial, don Serafín Romero. La tribuna es suya. Buenos días, presidente del Parlamento andaluz, autoridades, profesiones sanitarias, amigos y amigas. Vamos a dar lugar a este acto en un día que no es nada fácil para España, pero nos toca hablar de algo muy importante para todos los profesionales. Esperamos, desde la profesión médica también, que la hora de la política nos saque, lógicamente, de esta situación difícil. Bueno, buenos días. Quiero agradecer a Nueva Economía Forum la oportunidad que me brinda de estar aquí, y especialmente a la consejera de Salud de Andalucía, la doctora Marina Álvarez Benítez, por su confianza, por el tema que nos ocupa, que para alguien que ama la medicina de familia y ha estado desde sus comienzos comprometido con la reforma de la atención primaria en Andalucía, desde lo profesional y desde el compromiso con la gestión, es una oportunidad. Y por lo que represento el entorno de los colegios de médicos y que valoro como reconocimiento a una defensa que desde la representación de la profesión médica hemos venido realizando sin fisuras por nuestro modelo sanitario. Marina Álvarez Benítez es consejera de Salud de la Junta de Andalucía desde el 9 de junio de 2017. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba. Nuestra consejera fue alumna interna en anatomía patológica antes de cursar el MIR en Santiago de Compostela, localidad a la que accede a su especialidad no solo por motivo del número de examen. Realiza su tesis doctoral en Córdoba con un estudio sobre marcadores tumorales y tras la finalización del MIR comienza su andadura en Jaén, también por poco tiempo, para llegar a su Córdoba natal donde ha ejercido de manera continuada. A partir de 1996 se dedicó en exclusiva a la patología mamaria y en 2002 prosiguió su actividad profesional como asesora del programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. También ha sido presidenta de la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama y ha desarrollado proyectos de investigación básica en esta materia en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba. Ha sido directora de la Unidad de Gestión Clínica Interprovincial de Radiología y Cáncer de Mama del Reina Sofía y del Área Sanitaria Norte de Córdoba, así como del programa de detección precoz de esta enfermedad en la provincia. Desde 2014 desempeñó el cargo de directora gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, donde trabaja desde 1992. En 2012 recibe junto a su unidad el premio Día de Andalucía de Córdoba y en 2013 fue distinguida con la medalla de Andalucía. Para un presentador es esencial destacar en el relato biográfico del presentado aquel o aquellos rasgos que impregnan la trayectoria profesional y que reinfluyen en el objeto de la exposición que nos reúne. Marina Álvarez representa la esperanza. Si alguien conoce bien qué es la atención primaria, qué significa la relación médico-paciente, qué significa la medicina de las personas, la medicina de la calidez sobre la calidad, la medicina de la afectividad sobre la efectividad, la de la exoscopia sobre la endoscopia, la familiar y la comunitaria sobre la hospitalaria y tecnológica, la de la silla a la cabecera del enfermo sobre la tiranía de la rigidez del tiempo por consulta, esa es Marina Álvarez. Nacida en el seno de una familia de un médico titular, médico rural de Aguilar de la Frontera, ha compartido su espacio de vida y juego entre pacientes y familiares. Ha visto su puerta siempre abierta y ha tenido que compartir a su padre con muchas familias y con la comunidad donde éste ejercía. Y además ha crecido sobre los valores de la medicina, compasión, ayuda, solidaridad, entrega y vocación. Y ha visto siempre reflejada la satisfacción del ejercicio de la profesión médica en la cara y en la frente de su principal referente profesional. Hoy los médicos y médicas y todas las familias de profesionales que constituyen las unidades de gestión clínica de atención primaria de Andalucía tenemos la vista puesta en Marina Álvarez. El balance de la atención primaria en España y en Andalucía desde su reforma en los años 80 es claramente positivo. Una generación de profesionales dedicó su esfuerzo y su ilusión al trabajo en centros de salud y consiguieron combinar el compromiso secular de los médicos de cabecera con los pacientes en su entorno familiar, con la modernidad científica de la medicina y con las nuevas perspectivas del trabajo comunitario y en equipo. La sociedad cambia, la evolución de nuestro país entre el excesivo hospitalcentrismo de la primera década del siglo XXI y la contracción económica que en la segunda década trajo la austeridad y la crisis han castigado doblemente a la atención primaria. Con una población más envejecida y con más enfermedades crónicas, unos sistemas sanitarios orientados a satisfacer demandas individuales más que a resolver los problemas de salud, con más carga de enfermedad poblacional y lo más grave aún con un alto grado de insatisfacción y una pérdida de atractivo creciente para nuestras jóvenes generaciones. Ante esta situación podríamos preguntarnos si hay que seguir apostando por un sistema que incumple nuestras expectativas, no satisface a sus protagonistas y además los profesionales del futuro la rehúyen. También podríamos preguntarnos si realmente es la atención primaria lo que está en crisis o es el ejercicio de la medicina familiar y comunitaria. Mucho es lo que se ha debatido y se ha propuesto desde el año 2000. Documento de consenso en atención primaria, plataforma 10 minutos, estrategia AP21, foro de médicos de atención primaria, AP25 impulsada desde la OMC, etcétera. En ninguna disciplina o especialidad se ha trabajado tanto en la búsqueda del diagnóstico y tampoco en la ejecución del tratamiento. No sabemos, por lo tanto, si seguimos errando en el diagnóstico o es bien la falta de intensidad, continuidad y evaluación de las medidas implementadas la que hace que nuestro primer nivel siga en un estado de desánimo. Al médico de familia le corresponde desde su ética profesional y social hacerse partícipe de la solución, pero sobre todo le toca gestionar la cruda realidad y responder a las necesidades de salud de los ciudadanos y muy especialmente de los más enfermos, más desfavorecidos, más débiles y menos informados. Y todo ello en un contexto de incertidumbre donde falta un modelo explicativo integral para entender dónde estamos, así como un diseño institucional de política sanitaria con visión de futuro que genere confianza y seguridad del cual nos sintamos partícipes y corresponsables. Ahora ha llegado la hora. Existe un amplio consenso implícito entre profesionales, gestores y políticos de que es necesario dar un impulso a la atención primaria. Es necesario, por lo tanto, desarrollar ese proyecto que devuelva la ilusión y que genere confianza y del cual nos sintamos partícipes y corresponsables. La estrategia de renovación de la atención primaria iniciada por la Consejería de Salud el pasado año debe convertirse en la herramienta para conseguirlo. Me reitero en las expectativas y esperanzas puestas en Marina Álvarez y en su equipo. Cuenta con el apoyo de la profesión médica y esperamos y solicitamos que cualquier iniciativa siga contando con la participación real de la misma. Decía Albert Llobel, para terminar, médico humanista y referente profesional, que si la medicina ha de responder a las necesidades de la sociedad, posiblemente el futuro de la profesión médica pasa por recuperar al médico de cabecera, al médico de confianza. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Mar, Serafín. Muchísimas gracias, de verdad, por tus palabras y muchísimas gracias también por tu compromiso con la sanidad pública andaluza. La verdad que muchas de tus palabras, bueno, ha coincidido con parte de lo que yo a continuación comentaré, pero me alegro ver que al menos coincidimos en muchos de los aspectos. Juan Antonio, presidente del Parlamento, consejeras, consejeros, autoridades, compañeros del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que me acompañáis hoy aquí, amigas y amigos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y felicitación al presidente de Nueva Economía Forum y en su equipo por tantos años de dedicación a promover el debate abierto y plural sobre los temas de actualidad en nuestro país. Hablar de sanidad pública en este foro nos permite abordarla desde una perspectiva poliédrica, destacando todo su valor añadido en los ámbitos social, político y económico, como uno de los principales motores de crecimiento en cualquier sociedad desarrollada. En el día de hoy vamos a tratar de profundizar en la atención primaria de salud, como elemento clave para el presente y el futuro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, como parte del Sistema Nacional de Salud, uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, porque hoy sabemos, con evidencia científica suficiente, que la atención primaria fuerte mejora los resultados del sistema sanitario en su conjunto, con mayor calidad, con mayor equidad y con mayor eficiencia. El proceso de reforma de la atención primaria ha emprendido en el Estado español en los años 80, ha sido uno de los acontecimientos sanitarios de mayor relevancia ocurrido en nuestro país. Pasar de la medicina ambulatoria, diseñada prácticamente en la posguerra, a un sistema de garantías de derechos en salud, fue un desafío político, profesional y técnico de primer orden. La Ley General de Sanidad de 1986 proporcionó el marco legal para este importante cambio cultural que afectaba a toda la sociedad y a todos sus profesionales. Un aspecto decisivo de esta reforma fue su desarrollo descentralizado, al coincidir con la transferencia desde el Estado de las competencias en materia de sanidad. Y otro aspecto clave fue coincidir con el proceso de creación y de desarrollo de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y ambos elementos fueron grandes dinamizadores de la reforma. El primero, porque aportó el liderazgo y la capacidad política para pilotar el proceso. Y el segundo, porque la orientación de la especialidad encajaba perfectamente con el modelo que se estaba implantando. Hoy, después de 30 años desde su inicio, la atención primaria está fuertemente implantada y constituye una piedra angular en el Sistema Nacional de Salud, al que aporta calidad y aporta también proximidad, favoreciendo una relación coste-efectividad de las más altas entre los sistemas sanitarios de los países desarrollados. En Andalucía, el primer centro de salud se puso en marcha en octubre de 1981. Fue el centro de salud de Cartuja, en Granada, y además fue el primer centro en España que albergó la formación de médicos internos residentes. Mucha de esta especialidad en medicina familiar y comunitaria, en concreto el tercer año de especialistas que habían empezado en 1978. Muchas cosas han pasado desde entonces y Andalucía ha vivido la mayor transformación modernizadora de su historia, de la mano de este proceso político de transformación. Se creó un sistema público de salud que, integrado en el Sistema Nacional de Salud, ha sido y sigue siendo en muchos aspectos un gran motor de cambio e innovación, liderando desarrollos impensables hace 30 años. La atención primaria de salud en Andalucía se desarrolló de forma muy rápida, transformando radicalmente el panorama de nuestra sanidad. Y hoy disponemos de más de 1.500 centros de salud de atención primaria distribuidos por todo el territorio. Y los profesionales no solamente se han multiplicado exponencialmente, sino que también han incorporado diversos perfiles. Hoy son equipos multiprofesionales, de alta cualificación, que trabaja cuidando de la salud de las familias que tienen asignadas, independientemente de cualquier condición social, económica, cultural o de otra índole. Y, junto a esto, se configuró un modelo de atención singular en España, en el cual los equipos de atención primaria de los centros de salud se veían apoyados por los distritos, que le dan soporte en la gestión de los recursos y en determinados servicios clínicos de apoyo, como salud pública, salud bucodental, rehabilitación y fisioterapia, entre otros. Desde el año 2001, en el que culmina el proceso de reforma en Andalucía, la atención primaria ha tenido un protagonismo creciente en la organización sanitaria, concentrando una buena cantidad de innovación y nuevos desarrollos que han ido incrementando la calidad de la atención y la satisfacción de la población. Pero, a pesar de estos buenos resultados, asistimos a una situación que podríamos tildar de paradójica. Por un lado, el mundo político, científico y profesional tiene un alto concepto de la atención primaria y la población usuaria muestra un elevado grado de satisfacción, como podemos comprobar a través de barómetros y a través de las encuestas. Sus resultados la sitúan entre los modelos de atención primaria con mejor desempeño en Europa. Sin embargo, existe un consenso generalizado de que es necesario un nuevo impulso a la atención primaria para dar una mejor respuesta a la evolución social y al avance profesional. Y esta situación no es exclusiva de Andalucía, ya que hemos podido ver que es compartida con la mayoría de comunidades de nuestro país. Por un lado, las necesidades de salud actuales no son las mismas que hace 30 años. El aumento de la esperanza de vida y, con ello, la cronicidad, junto con las enfermedades emergentes, son los retos más importantes que tenemos en el momento actual y que requieren una respuesta de calidad en aspectos como la atención domiciliaria, los cuidados paliativos o la atención al final de la vida. Por otro lado, nuestra sociedad es cada vez más exigente en el ejercicio de sus derechos y ya no se conforma con la curación de la enfermedad, ni siquiera con su prevención, e identifica a la salud como un valor que hay que mantener de manera activa y quiere soluciones rápidas, cercanas, asumiendo, por otra parte, un papel activo en todas estas decisiones. Y, finalmente, la evolución de las competencias profesionales en todas las categorías vinculadas a la atención primaria nos exige un cambio en la organización de los equipos y de las tareas, de manera que puedan alcanzar su máximo desarrollo. Por ello, nos propusimos iniciar un proceso de renovación de atención primaria, respetando los principios rectores y fortaleciendo la capacidad de respuesta. Así, durante el pasado año, como se ha comentado, se trabajó intensamente con grupos de trabajo profesionales, con sociedades científicas más representativas en atención primaria, así como en colegios profesionales relacionados. El resultado fue un documento con 82 acciones realistas, agrupadas en 20 líneas de intervención y que dan respuesta a 12 propuestas estratégicas. Esta propuesta fue presentada al conjunto de la organización sanitaria durante el verano pasado, planteada como una estrategia abierta y flexible, que nos permitirá ir incorporando nuevas ideas y experiencias conforme vayamos avanzando. Tras los trabajos preparatorios, que han supuesto un importante esfuerzo de planificación y renovación tecnológica durante estos últimos meses, ahora ha llegado el momento de la implantación efectiva. Estamos ante una importante apuesta política, que involucra a toda la organización sanitaria y a todo el Gobierno autonómico, y para la que seguiremos necesitando de la colaboración de todas las organizaciones científicas, sociales y profesionales que habéis trabajado con nosotros en esta estrategia hasta ahora. El planteamiento de la estrategia de renovación se basa en que la atención primaria asuma la coordinación e integración de toda la atención que presta el sistema, con especial orientación hacia la prevención y hacia el cuidado de las personas con mayores necesidades. Para ello son necesarios recursos, pero sobre todo es necesario aumentar el tiempo, tiempo de calidad de los profesionales, que como bien dicen ellos, es la principal tecnología en atención primaria. Un tiempo que permita a estos equipos conocer a sus cupos y a sus pacientes en profundidad. En este sentido, me parece de suma importancia potenciar la capacidad de autogestión de los profesionales de su propia agenda, priorizando todas aquellas tareas que verdaderamente aportan valor a su trabajo, como por ejemplo la atención domiciliaria, que muchos de ellos nos transmiten que ha disminuido mucho en los últimos años, y por otra parte dejar de hacer o dejar en un segundo plano otra serie de tareas que no aportan tanto valor. Para ello, hemos comenzado por implantar un modelo integrado de atención a pacientes crónicos complejos, que está basado en equipos funcionales, equipos multidisciplinares, donde participan tanto especialistas de medicina familiar y comunitaria, como enfermeras de familia, internistas, enfermeras gestoras de casos, trabajadores sociales, y en otras ocasiones también se incorporan otra serie de profesionales. Estos equipos facilitan, por otra parte, la participación de los propios pacientes o la participación de sus cuidadores, para que puedan elaborar los planes de atención personalizados y estos planes puedan ser consensuados. Estos planes tratan de adecuar los procesos de atención a cada situación, de cada persona, a cada familia, garantizando la continuidad entre los equipos profesionales y un apoyo completo en el domicilio cuando es necesario, evitando desplazamiento a consulta, evitando necesidad de acudir a urgencias, pero sobre todo y lo más importante es mejorando la calidad de vida y mejorando la atención de estos pacientes, que suelen ser pacientes muy frágiles. En este objetivo están siendo de gran importancia los desarrollos de las tecnologías de la información, que permiten compartir información clínica en tiempo real, a partir de la historia clínica digital, historia que ya se encuentra accesible desde todos los puntos del sistema. Además, hemos avanzado en la personalización de la atención, recuperando el equipo básico de atención primaria como unidades referencias. Este equipo está conformado por profesionales especialistas de medicina familiar y comunitaria, enfermería de familia y este cambio permite que cada persona tenga tanto atención médica como atención enfermera personalizada, con profesionales de referencia en ambos perfiles. El modelo se consolidó a principios de año con la asignación de claves enfermeras a todos los grupos y ya se puede obtener cita de enfermería por los mismos medios utilizados hasta ahora para obtener las citas médicas. Por otra parte, este modelo supone, además, un impulso de la actuación enfermera según sus competencias profesionales, aumentando su capacidad de resolución dentro del equipo sanitario, que, como bien saben, en Andalucía es superior al resto de las comunidades autónomas. Además, la asignación de la población a estos equipos se está realizando según la complejidad, el perfil de morbilidad y la frecuentación de estos pacientes de los servicios sanitarios, así también como el contexto sociosanitario, que, como sabemos, es uno de los determinantes principales de las necesidades de salud. Y esta reasignación ha supuesto un importante esfuerzo de actualización tecnológica, pero va a permitir que los equipos conozcan bien las características de sus pacientes, utilizando el sistema denominado ACG y también la base de datos poblacional, lo que va a permitir desarrollar una atención más efectiva, una mejor gestión de los recursos y, por lo tanto, resultará en una mayor calidad, en una mayor eficiencia. Además, con esta información detallada, cupo a cupo, se está realizando una planificación exhaustiva de los recursos necesarios, con vista a cuatro años, y esto nos permitirá alcanzar una dotación adecuada de personal, en función de la casuística, pero también en función de las características de cada equipo asistencial. Comenzaremos por reasignar los cupos más sobrecargados, para los que se han creado 105 equipos nuevos, que supondrán la contratación de 105 especialistas en medicina familiar y comunitaria, y 105 de enfermería de familia. Esta contratación comenzará este mismo mes de octubre y se empleará hasta cerca de 400 profesionales de diferentes perfiles. Concretamente, se contratarán 105 médicos de familia y 210 enfermeras, 33 matronas, 8 pediatras y 30 trabajadores sociales. Por otra parte, y de forma paralela, en Andalucía también hemos dado un impulso a la formación de determinados especialistas, que sabemos que son necesarios en nuestra comunidad y que ya hemos visto la experiencia en estos últimos años, en concreto en este verano. Así, en nuestra comunidad se ha aumentado el número de plazas en esta convocatoria para la formación de médicos de familia y también para matronas, siendo la comunidad, Andalucía será la comunidad que mayor número de plazas oferte en estas especialidades. Porque, como les decía al principio, una de las grandes fortalezas de la atención primaria es su dimensión multidisciplinar y queremos reforzarla para profundizar en la garantía del derecho a la salud, especialmente la salud sexual y reproductiva y el abordaje social de la salud. Asimismo, se reforzará el papel estratégico de los dispositivos de apoyo de salud pública, de salud bucodental, de rehabilitación y fisioterapia o de trabajo social, entre otros perfiles necesarios para desarrollar una buena atención primaria de salud. Sabemos que esto no es suficiente y continuaremos incorporando profesionales a lo largo de los dos próximos años, con una previsión inicial superior a las mil contrataciones para estos dos años siguientes. Esta ampliación va a complementar las medidas que ya se han puesto en marcha para mejorar, por otra parte, la estabilidad de los profesionales. Una cuestión que nos parece fundamental para garantizar esa relación de calidad entre el equipo asistencial y la población asignada, basada en la confianza que se genera entre el paciente y el propio equipo. Por otra parte, esta estabilidad nos parece importante para implantar esta estrategia. Entre estas medidas cabe destacar la oferta de empleo público convocada, si el proceso de internización que esperamos concluir a finales de este mes o el incentivo a la dedicación en zonas especiales de difícil cobertura. Esperamos que sea una realidad también, por otra parte, la convocatoria extraordinaria anunciada por el Gobierno central y que tantas veces hemos pedido del Gobierno andaluz y que nos permitirá recuperar las plazas perdidas por la tasa de reposición de años anteriores. En esta misma línea queremos que los equipos profesionales ejerzan un liderazgo participativo en la unidad de gestión clínica, que tengan un papel activo en la definición de su propio acuerdo de gestión clínica, en la definición de sus propios objetivos. Pensamos que estos acuerdos de gestión clínica no deben de ser similares en todas estas unidades de atención primaria, sino que deben de estar centrados en los problemas de salud de cada área. Pensamos, por otra parte, que los sistemas de información comentado anteriormente, como la base de datos poblacional o los sistemas de ACG, van a proporcionar una información muy importante a los profesionales que le permitirá conocer los problemas de salud de su área y, por tanto, elegir y optar por objetivos que permitan dar respuesta a esas necesidades en salud. También vamos a reforzar el papel de la dirección de estas unidades a través de un yacimiento de talentos que nos permita la selección de los perfiles más adecuados a las necesidades de esta importante renovación. Un aspecto muy importante de esta estrategia es la apuesta por el desarrollo investigador en atención primaria, que se verá reforzado con formación específica en esta área, también el reconocimiento de la labor investigadora y, sobre todo, el tiempo de calidad que va a ser posible dedicar a estas tareas de investigación. En los últimos diez años, desde la Consejería de Salud, se han concedido más de tres millones y medio para el desarrollo de proyectos de investigación e intensificación de la actividad investigadora en atención primaria. En este periodo, cerca de tres mil profesionales de atención primaria han participado en las convocatorias de proyectos de la Consejería de Salud. Hace dos años se puso en marcha la convocatoria de investigación permanente y abierta en atención primaria, en la que se han financiado 22 proyectos, hasta ahora con una cantidad superior a 500.000 euros. 19 proyectos internacionales, 20 registros de la propiedad industrial, el primer Premio Reto de Innovación Abierta o la primera APP diseñada para facilitar la actuación sanitaria ante la violencia de género, son algunos de los ejemplos de la potencia investigadora de la atención primaria andaluza. Además de estas medidas, se ha emprendido un importante programa de refuerzo de la capacidad de resolución en atención primaria, lo que nos hará ganar efectividad y satisfacción profesional. Se trata del proyecto estratégico de alta resolución diagnóstica y terapéutica en atención primaria, cuyo objetivo es agilizar la atención a los problemas de salud de la población, acortando tiempo, evitando interconsulta y evitando también desplazamientos. Este proyecto consiste en que los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria tengan acceso a las pruebas diagnósticas, tanto de imagen como de laboratorio o como pruebas funcionales que necesiten o que le puedan ayudar a resolver los problemas de salud más frecuentes en su práctica asistencial. Se está trabajando para que antes de final de año se pueda contar con un catálogo de referencia de pruebas diagnósticas para especialistas en medicina familiar y comunitaria. Simultáneamente, otra medida será incrementar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en los centros de salud con la capacitación necesaria de los profesionales. Siguiendo las recomendaciones de la sociedad científica, comenzaremos ampliando el uso de la ecografía, de la radiología simple o convencional, de la cirugía menor ambulatoria y de otros procedimientos, como implante de anticonceptivo o infiltraciones, así como pruebas de laboratorio que se pueden realizar donde está el paciente sin disminuir la fiabilidad. En algunos de estos procedimientos, como la cirugía menor realizada desde atención primaria, nuestra comunidad es referente para el resto del país. Todo ello lo haremos implementando con criterios de calidad y con criterios de eficiencia a lo largo de los próximos años, de manera que siempre se desarrolle la atención más adecuada en el lugar más adecuado y se garantice siempre la coordinación y el asesoramiento mutuo entre especialistas, tanto de primaria como de hospital. Por lo tanto, esta estrategia, aunque se denomine de atención primaria, exige la concienciación y exige el trabajo conjunto y la coordinación entre profesionales de atención primaria, profesionales de atención hospitalaria y, por supuesto, también de los gestores. Y en nuestra comunidad tenemos ejemplos y experiencias previas de cómo el trabajo conjunto, coordinado entre los dos niveles asistenciales, agiliza la atención y mejora los resultados en salud. Lo hemos visto en distintos procesos asistenciales integrados y, por mi experiencia propia, pondría el ejemplo del proceso asistencial integrado cáncer de mama. Este proceso supo dar respuesta a un importante problema de salud por su frecuencia y por su impacto. La coordinación entre atención primaria y atención hospitalaria y la posibilidad de que atención primaria pudiera solicitar pruebas de imagen de mama acortó de forma significativa las demoras diagnósticas y las demoras terapéuticas de esta enfermedad, disminuyendo la variabilidad en su atención y facilitando para estas pacientes un tratamiento integral y con continuidad asistencial. La clave de este proceso unificar criterios para solicitar pruebas de imagen, la posibilidad de que pudieran ser solicitadas directamente de atención primaria, decidir el manejo de las pacientes en función de los hallazgos detectados en las pruebas de imagen, evitando de esta manera consultas o tiempos innecesarios que no aportaban ningún valor, dejar claro, definir de forma clara el papel de cada profesional y, si realmente lo hemos conseguido en este proceso que en su momento parecía imposible, ¿por qué no podremos conseguirlo en otro? ¿Será necesario trabajar de forma similar en otros procesos, en otras patologías prevalentes, como las relacionadas con el aparato locomotor, que suponen un porcentaje importante de consultas desde la población o de interconsultas entre primaria y atención hospitalaria o también la patología del aparato digestivo? Y está claro, una de las tareas realizadas en los siguientes meses será la actualización de los procesos asistenciales integrados, priorizándolos por su frecuencia y por su impacto. A nadie se le escapa que esta estrategia requiere un modelo de financiación acorde con la responsabilidad que asume con la reasignación de recursos cuando y donde sean necesarios. La atención primaria de salud andaluza tiene un peso importante en el conjunto del presupuesto del Servicio Andaluz de Salud, como lo que corresponde por ser la base del sistema de su calidad y su sostenibilidad. Y lo ha tenido siempre, aunque reconocemos que es necesario incrementarlo. Si utilizamos datos del Ministerio para que puedan ser comparables, desde 2002 hasta el 2015 Andalucía ha dedicado a la atención primaria un porcentaje superior al promedio de las 17 comunidades autónomas, excepto durante los años 2013 y 2014, que se mantuvo en la media. En el presente ejercicio y como consecuencia de la priorización realizada, se incrementó su dotación en 124 millones de euros hasta alcanzar los 1.575 millones de euros sin incluir farmacia. Esta cifra volverá a crecer en el año 2018 de la mano de la apuesta que el Gobierno andaluz ha hecho en su presupuesto para este ejercicio, dedicando cerca de 500 millones más a la sanidad pública y porque la renovación de la atención primaria es una de las líneas estratégicas para esta legislatura. En estos minutos he intentado resumirles muy rápidamente algunas de las claves del proceso que hemos emprendido para una renovación efectiva de la atención primaria en salud, como verdadero eje vertebrador del sistema sanitario público en Andalucía y clave para su sostenibilidad. Hacemos un planteamiento ambicioso porque estamos convencidos de su necesidad y también de la oportunidad y del éxito del proyecto. En las reuniones que he mantenido en estos últimos meses, tanto con profesionales como con gestores, con sociedades científicas, colegios profesionales, agentes sociales, he podido compartir los aspectos más importantes de esta estrategia y también he podido ver a profesionales muy decididos, comprometidos con el sistema sanitario público, convencidos de la necesidad de cambio en atención primaria y conocidos también de que estamos ante una oportunidad y de que ese momento. Y, por tanto, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los profesionales de atención primaria el esfuerzo durante estos últimos años difíciles, su compromiso por una sanidad pública, porque durante estos años han sabido responder con calidad y han sabido mantener una alta tasa de satisfacción de la población. Así que, mi agradecimiento y mi reconocimiento público. En estas reuniones nos transmitían que es importante que la Administración tenga en cuenta sus opiniones, que la Administración tenga en cuenta su visión, pero realmente sería imposible hacerlo sin su participación. Así que, esperamos que la participación de todos y, a través de los grupos de trabajo que ya están planificados, se permita una nueva organización de la atención primaria que dé respuesta, como se ha comentado inicialmente, a la expectativa y a las necesidades actuales, tanto de los profesionales que permita su propio desarrollo, como a la expectativa y necesidades de los ciudadanos. Y también será muy importante incorporar a los ciudadanos en el desarrollo y la implantación de esta estrategia. Los ciudadanos tienen que estar más próximos de los profesionales de atención primaria, tienen que estar más próximos de los centros de salud y es importante que compartan con ellos y que participen en todas las tareas de promoción y prevención de la salud. No obstante, no quiero terminar mi intervención sin resaltar que todos los esfuerzos serían insuficientes si no recuperásemos los valores y la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Hace unos días, los partidos de la oposición, en el Congreso de los Diputados, firmaron un pacto por la sanidad pública y universal, promovido por más de 60 organizaciones de la sociedad civil, con el compromiso de desarrollar iniciativas conjuntas para la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria, para que de verdad ello sea una realidad. Espero que este pacto se traduzca en medidas efectivas para recuperar el Sistema Nacional de Salud, un sistema garante de derechos y redistribuidor de renta y que permita, de una vez por todas, que la sociedad, que la sanidad deje de ser un arma arrojadiza y utilizada políticamente, porque con la salud no se juega. Entretanto, en Andalucía continuaremos comprometidos con nuestros derechos estatutarios y ejerceremos nuestra competencia para lograr la mayor equidad posible en el ejercicio del derecho a la salud. Muchas gracias. Aplausos. Consejera, si quiere, o viene ahí o viene a la mesa donde esté más cómoda, no hay ningún problema. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Bueno, pues un poquito de resuello, tras ese poquito de resuello. Estábamos comentando con anterioridad, consejera. O sea, no sabemos si usted es una valiente o no es una valiente y yo quisiera que hiciera una valoración sobre lo que le voy a preguntar. Vamos a ver, usted es independiente, investigadora y de repente da un salto a la política de esta manera como consejera, que es en estos momentos además de salud, que no es un momento nada fácil y del que hablaremos a continuación. ¿Por qué lo hace? Máxime, porque no sé dónde le ve usted la ganancia, si es que hubiera algún tipo de ganancia a nivel personal, profesional, no sé. ¿Qué es lo que usted pensó para decir, venga, voy a aceptar esta oferta, voy a pasar de esa investigación que estoy realizando, de ese trabajo que estoy realizando, para hacer una actividad que, la verdad, algunas personas no saben hasta qué punto es, digamos, dura, bastante dura. ¿Por qué dio ese salto? Pues sí, la verdad que es una pregunta que considero muy pertinente. Por una parte, es algo que yo nunca me hubiera planteado. Para mí fue una gran sorpresa el que se me propusiera ser consejera de salud. Pero sí que tengo que manifestar, por otra parte, que durante toda mi trayectoria profesional siempre he trabajado y he tenido un gran compromiso con la sanidad pública. Y realmente en todo el ejercicio de mi profesión he tenido que abordar muchos retos. Iniciando como un profesional de a pie, donde disfruta de tu propio desarrollo profesional, de la propia asistencia, de ese contacto con el paciente. Y realmente eso para mí tiene un valor incalculable. Nunca pensé que pudiera abandonarlo. Bueno, desde que empecé a trabajar en la unidad de mama, pude ver y fui consciente de la importancia que es que los propios profesionales se impliquen en la propia organización de la asistencia para conseguir los mejores resultados en salud. Así que cuando tuve también un papel más de gestión en la propia unidad de mama, en el propio proceso de cáncer de mama, me di cuenta que toda esa labor también era igual de importante que cuando estaba haciendo una ecografía de mama y cuando estaba haciendo una biopsia de mama. Porque era necesaria esa labor para mejorar los resultados en salud de la población. A partir de ese momento, bueno, pues eso fue aumentando un poco. También tuve la responsabilidad de dirigir una unidad de gestión clínica de radiodiagnóstico, que es una unidad grande, en un servicio grande, con un gran impacto en el resto del hospital, tanto en la urgencia como en las consultas, como en la hospitalización. Y bueno, llegué a desarrollar durante tres años y medio el papel de gerente, algo que tampoco hubiera nunca planteado. Pero nunca he sido capaz de decir que no cuando se me planteaba algo en el que pensaba que podía aportar algo a la sanidad pública. Y ese fue, bueno, pues el mismo motivo que me llevó a no decir que no cuando se me plantea ser consejera de salud. Por supuesto, personalmente no puedo ganar mucho, está claro, ¿no? Estaría mucho más cómoda trabajando como mioradiólogo en la unidad de mama o incluso en la propia gerencia del hospital, un hospital que conozco con el disfruto en la gestión. Y bueno, llevo mucho tiempo trabajando en él. Pero es un reto y yo lo afronto como un compromiso. No podría decir que no a este compromiso mío personal con la sanidad pública. Siempre, cuando he abordado cuestiones de salud, sí es cierto que he preguntado lo siguiente. Y es esa distancia que a veces hay entre el ciudadano y quienes gestionan. Pero esa distancia por parte incluso del ciudadano que muchas veces no ve exactamente el valor de lo que es o no hace un cálculo justo de lo que es o de lo que se está haciendo en materia de salud en la comunidad. ¿Por qué no les llega el mensaje? A lo que voy es ¿por qué no les llega el mensaje? ¿Por qué muchas veces el ciudadano, y lo hemos visto en algunas movilizaciones, sale a la calle pidiendo que no se desmantele, por ejemplo, la sanidad pública? Y usted, por ejemplo, en el discurso que acaba de dar está hablando precisamente de un incremento de la misma en atención primaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese, permítame, divorcio entre lo que es la gestión y lo que es la ciudadanía? Sí, la verdad que en muchas ocasiones existe una falta de comunicación de la estrategia, del trabajo que se está llevando a cabo en las políticas de salud y la propia ciudadanía. Y pienso que la propia comunicación de lo que se está haciendo y, sobre todo, el por qué se está haciendo de esa manera o permitir la participación de los propios ciudadanos en resolver los problemas de salud, creo que es necesario, es importante para poder responder de forma adecuada a sus expectativas y también le permitiría mejor saber cómo utilizar los sistemas de salud y por qué funcionan de esa manera. Yo creo que ya hay alguna experiencia también en ese sentido de cómo se está potenciando la participación ciudadana en la organización de muchas de las estrategias, muchos de los problemas de salud. Se está compartiendo con ellos. Tenemos ejemplos con algunas asociaciones de pacientes que están muy implicadas en la organización de la asistencia de su propia área. Y estas experiencias están dando resultados muy positivos, tanto porque necesitamos su visión para responder a sus necesidades y a sus expectativas, porque ellos tienen una visión de la enfermedad que nosotros nos tenemos, sino porque también necesitamos su responsabilidad en la gestión de los propios recursos dedicados a salud. Precisamente, me acaba de llegar una pregunta en este instante, vamos, no estaba ni preparado. Doña Eloisa Bernal del CESIV le quiere preguntar si, aceptada actualmente la definición de salud de la OMS, si cree usted necesaria la integración de los trabajadores sociales dentro de los equipos básicos de atención primaria y su situación en dispositivos de apoyo, si pueden reducir la personalización de la asistencia. Sí, actualmente queremos potenciar el trabajo de trabajadores sociales dentro de la atención primaria. Lo he comentado, aunque muy someramente, en mi intervención. Y queremos que todos los perfiles profesionales que trabajan en atención primaria puedan tener una atención más personalizada. Esa es una de las claves que nos planteamos en esta estrategia. Sabemos que, en concreto, con los profesionales de trabajo social tenemos que hacer cambios en cómo están actualmente organizados para que estén más implicados con los propios equipos, apoyando a los propios equipos básicos que prestan la atención en atención primaria. Y lo consideramos también muy importante el papel de estos trabajadores sociales, porque, efectivamente, muchas veces los aspectos sociales o socioeconómicos tienen mucho que ver con lo determinante de la necesidad en salud. Volviendo sobre lo que estábamos hablando antes, sobre ese divorcio, etcétera, etcétera, hay muchas facturas que influyen, a lo mejor, en ese divorcio. ¿Cree usted que se está utilizando políticamente la sanidad andaluza? Yo creo que sí, que en los últimos años estamos viviendo una utilización política de la salud, que, bueno, yo creo que finalmente no hace ningún favor a nadie, porque al final la salud y el sistema sanitario público de salud es un bien común, en el que realmente creo que todos tendríamos la responsabilidad de protegerlo. Bueno, se está desmantelando el servicio sanitario, el sistema sanitario, no sé, un poco por responder a esas personas que salen a la calle y se manifiestan pidiendo, pues, eso, una sanidad pública digna, sin recortes y privatizaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué se está haciendo en materia de sanidad? ¿Qué seguridad podemos tener en que tenemos una sanidad en Andalucía, que siempre ha sido la joya de la corona y, además, muy respetada fuera de Andalucía, no solamente en España, en otros países de Europa? Yo creo que en España, y como se demuestra, y en concreto en nuestra comunidad, tenemos una buena sanidad pública en la que se está avanzando continuamente para responder a los retos y a las expectativas en salud y se demuestra también que en los últimos años hemos ido incrementando nuestro presupuesto para salud y este año se vuelve a incrementar. Nuestros resultados en salud también lo avalan. También es verdad que, bueno, que vivimos momentos sociales también diferentes en los que, bueno, cambia la forma de enfermar la población, cambian las expectativas que la población tiene de cómo quiera recibir esa asistencia sanitaria y yo creo que en eso tenemos que trabajar más, con una mayor comunicación entre la ciudadanía y la Administración y los profesionales de salud para poder acercar más esas asistencias a sus expectativas. ¿Los recortes cómo han afectado? Quiero decir, porque, bueno, crisis ha habido. ¿Y los recortes cómo han afectado o cómo creen que se… o cómo creo o considera que se han sobrellevado? Permítame esta expresión coloquial un poco de calle, de economía hogareña, ¿no? Sí, la verdad que en los últimos años y fundamentalmente a partir del año 2012, que han sido unos años duros de crisis en salud, lo mismo que en otras áreas, ha sido necesario realizar un gran esfuerzo. En nuestra comunidad el esfuerzo se ha hecho intentando respetar la cartera de servicios, no restar prestaciones y manteniendo la misma calidad. A expensas de un gran esfuerzo por parte de los profesionales, somos totalmente conscientes de ello, y a expensas de ralentizar inversiones, a lo mejor en infraestructura y en tecnología. Pero hemos seguido manteniendo una asistencia sanitaria de calidad, incluso ampliando la propia cartera de servicios. Actualmente, con la recuperación, vamos mejorando, bueno, la respuesta a los profesionales, dado que son los que realmente han soportado esta crisis. Estamos mejorando su estabilidad, mejorando las plantillas y los derechos profesionales. Y, por otra parte, tendremos que impulsar y reactivar, bueno, la necesidad de infraestructura y tecnología. Por cierto, y hablando del personal, don Antonio Macías, de UGT Andalucía, le pregunta si tiene contemplada alguna medida para evitar que la posible vuelta, las 37 horas y media, por imposición legal, pues, provoque nuevos despidos. Realmente, la aplicación en los centros, tanto en los centros de atención primaria como en los centros hospitalarios, la aplicación de las 37 horas y media fue una medida muy dura para los profesionales, fue una de las medidas peor vividas en los centros sanitarios. Por otra parte, a partir de enero del año 2017, hemos tenido que readaptar toda la organización para esas 35 horas. Y, bueno, si realmente tuviéramos que aceptar la aplicación de las 37 horas y media, lo haríamos de tal manera que no perdiáramos empleo y no perjudicáramos los derechos de los profesionales. Eso lo tenemos claro. Bueno, usted sabe que cada vez que se habla de lista de espera siempre llega la polémica. ¿Las maquillan o no las maquillan? Como dicen los… Bueno, los críticos, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Maquillan ustedes las listas de espera o no? Nosotros, como hemos comentado en las últimas semanas, que hemos presentado nuestros resultados de lista de espera, tanto lista de espera quirúrgica como de consulta y de prueba diagnóstica, mantenemos y transmitimos así que somos transparentes los resultados que estamos ofreciendo y somos la comunidad que más información da en este sentido. Tenemos más procedimientos garantizados desde el punto de vista quirúrgico y también más especialidades que están sujetas a decreto, así como a prueba diagnóstica, que en otra comunidad está sujeta. Recientemente, la última semana, la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud dio los resultados de lista de espera y esos son nuestros resultados, avalados por los profesionales de los propios centros y somos transparentes. Son unos resultados que, si bien son mejores que la media y la mayoría de las comunidades autónomas, nosotros no queremos ser triunfalistas en ese sentido. Sabemos que tenemos que mejorar mucho en ese aspecto porque una de las mayores expectativas de la población es mejorar la accesibilidad y, en ese sentido, estamos trabajando ya. Hay un grupo de expertos que ha trabajado en el Servicio Andaluz de Salud y se ha formado a expensa y por petición del Parlamento y este grupo ha presentado una serie de medidas, un análisis de situación, un área de mejora y una serie de medidas que podrían dar respuesta y mejorar esos resultados. Y, de hecho, ya cada centro tiene un plan específico para responder a sus características y mejorar esos resultados. Y esperamos poder dar información de forma periódica y demostrar que vamos mejorando en esos resultados de accesibilidad. Habrá de esa comisión permanente de expertos 36 personas, si no me equivoco, de 19 especialidades médicas. ¿Solamente van a estar para la cuestión de listas de espera o los van a utilizar para otras cuestiones? Sí, este grupo de trabajo comenzó su trabajo a finales del año 2016. Son 19 especialidades, tanto en el área médica, quirúrgica, diagnóstico por la imagen, de laboratorio, pero también de admisión, documentación clínica, además de profesionales de sociedades científicas y organizaciones profesionales. Han hecho un gran trabajo que se ha resumido en un documento que ya está disponible y se puede ver en la web del SAT. Y, por supuesto, es un trabajo que, además, deja espacio para otros desarrollos futuros. Por lo tanto, esta comisión se ha mantenido y se mantiene como una comisión de expertos que seguirá apoyando, seguirá asesorando tanto al Servicio de Andaluz de Salud como a los diferentes centros que están trabajando para mejorar la accesibilidad. Se mantiene como una comisión asesora de expertos. Don Antonio Rivero pregunta o dice, quiere consultarle el nuevo equipo directivo en la Escuela de Salud Pública, que lo ha motivado, pregunta, ¿y qué espera conseguir? Bueno, yo creo que ha habido cambio en la consejería y en el Servicio Andaluz de Salud. Y, bueno, pues se necesita un equipo que trabaje en armonía, con confianza y que dé respuesta a la línea estratégica actualmente planteada. Tiene aquí a la consejera de Hacienda. Los presupuestos están al caer ya, en fin, su aprobación. ¿Está usted contenta o no está contenta con ella? No lo sé. Ya le pregunto exactamente si las partidas son las que usted quería, si no las que quería. Aproveche usted ahora que estamos aquí, aunque, bueno, tiene momentos para hablar. Pero, bueno, no sé. ¿Cómo son esos presupuestos para el año próximo? Estoy contenta y ella lo sabe, pero siempre podemos estar más contenta. Bueno, eso es algo que tenemos que trabajar. Siempre se podía estar un poquito más contenta. Pero, ¿con esos presupuestos cree usted que puede realizar una buena gestión el año próximo? Bueno, tenemos 500 millones más que en ejercicio 2017. Así que es una oportunidad para, como comentábamos anteriormente, dar un impulso a los profesionales y poder dar un impulso en infraestructura y en tecnología. Lo que he visto es mucha contratación de personal. Mire cómo la señora Castilla está mirando cuando ha oído la palabra contratación, como secretaria general de la UGT. Lógico, por otra parte. ¿Contratación en qué condiciones, de qué manera? ¿Mucha, poca, se necesitaría mucha más? ¿Hay compromisos para años próximos de más contratación? En ese sentido y relacionado con la estrategia de atención primaria, que, como han podido ver, es una estrategia muy completa, con muchísimos objetivos. Una vez finalizada y ahora que nos toca implantarla, hacerla efectiva. Bueno, pues, cuando elegíamos por dónde empezar, nos dimos cuenta y, es verdad, nos transmiten los profesionales que, realmente, con la carga de trabajo que tienen en muchas ocasiones, es imposible asumir más tareas o cambiar un poco la dinámica de trabajo que tienen actualmente. Y, para eso, pues, lo primero que nos pareció importante es aportar más recursos humanos que permita redistribuir su tiempo y poder dar respuesta a tareas que le estamos pidiendo, como atención de los pacientes crónicos complejos, de aumentar otras actividades en el ámbito diagnóstico, en el ámbito terapéutico. Y, para eso, estamos valorando los cupos, la carga de cada cupo, pero no solamente en cuanto a tarjetas o tarjetas ajustadas por edad, como hasta ahora se ha hecho, sino teniendo en cuenta la patología, la morbilidad de los pacientes que tienen en su cupo y también la frecuentación de esos pacientes para que así se pueda ajustar, ¿no? Estamos empezando por los cupos más sobrecargados y empezaremos, como comenté, con unos 400 profesionales lo que queda de año y en los siguientes años incorporaremos aproximadamente unos mil profesionales más, ¿no? Pensamos que de esta forma puede dar un impulso, redistribuir, para que los cupos no estén tan sobrecargados y permitir lo que perseguimos. Y es bueno redistribuir las tareas de los profesionales. Estos profesionales que se incorporan deben ser plazas de estructura con estabilidad. Hemos estado hablando de que la estabilidad es importante para implantar la estrategia y también para querer potenciar esa relación personal entre el equipo y los profesionales y los propios pacientes, la propia ciudadanía. Cuando ve las manifestaciones que se producen y hablan de privatización, ¿realmente usted piensa que se entiende la gestión que están llevando a cabo? ¿No se entiende? ¿Qué les tendría que decir sobre lo que ellos llaman, consideran o creen privatización? La verdad que el sistema sanitario público andaluz es de los sistemas que menos actividad privatizada tiene, concertada, externa, un cuatro y medio aproximadamente, por cierto. Incluso estamos trabajando para que disminuya ese porcentaje, ahora sobre todo con la internalización de pruebas diagnósticas que se están intentando hacer con recursos propios. Como comentaba, nuestro porcentaje de actividad concertada o externalizada es muy pequeño y estamos trabajando para disminuirlo. Pero en ocasiones esas actividades se resumen a tareas o fases de un determinado proceso que no son estrictamente sanitarias y que a lo mejor buscan empresas expertas que pueden aportar su valor y su conocimiento y mejorar el proceso. Pero un porcentaje muy pequeño, residual para el volumen de la organización. No quiero ponerla a prueba ni hacer un examen, pero le quiero preguntar cuántos hospitales hay en Andalucía. ¿Cuál es la infraestructura hospitalaria que hay en nuestra comunidad autónoma en este momento? Y si va a ser ampliada, no va a ser ampliada, un poco por establecer lo que es el escenario y el marco hospitalario andaluz. Actualmente, y como comentaba en mi exposición, Andalucía cuenta con más de 1.500 centros de salud en atención primaria y unos 49 hospitales. Actualmente constituye la red más amplia de recursos sanitarios y no solamente en nuestro país, sino probablemente a nivel europeo. Estamos aumentando. En los últimos años hemos abierto nuevos centros de salud, estamos reformando centros de salud, abriendo hospitales de alta resolución para acercar la atención especializada y de urgencia a la población. Yo creo que tenemos una red muy amplia que da respuesta a las necesidades y que sabemos que tenemos puntos donde hay que mejorarla o ampliarla. Y lo haremos de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad presupuestaria, claro. Doña Pilar Terceño Raposo, de Sanfic, le hace la siguiente pregunta. Dice, la promoción y educación para la salud es una herramienta comunitaria que mejoraría la gestión de autocuidados y, por tanto, también reduciría la demanda de atención y aumentaría la de crónicos y atención domiciliaria. ¿Cuál es su actitud u opinión al respecto? Sí, yo creo que la formación en salud de la ciudadanía tiene un papel clave en determinadas patologías, en concreto también en una de las que hemos estado comentando, de la atención de pacientes crónicos complejos. Y yo creo que una de las tareas más importantes a llevar a cabo por la atención primaria, por su proximidad a la población y la ciudadanía, es esa formación y promoción de la salud, pues enseñando y dando conocimiento, habilidades y herramientas a los propios usuarios y a sus familias para el control de la enfermedad. Doña Silvia Zafira, del CSIF, le pregunta para cuándo se va a reducir la tasa de temporalidad en las agencias sanitarias. Bueno, es un tema que efectivamente en breve queremos abordar. Ahora hemos llevado a cabo los procesos de estabilización en el Servicio Andaluz de Salud, pero a través tanto de la oferta pública de empleo como de la internización y estamos pendientes en breve de llevar a cabo ese proceso de estabilización en las agencias públicas. Consejera, ¿usted es consciente que cada vez que se plantean desde la consejería hacer una remodelación de alguna instalación hospitalaria se monta la marimorena? No lo sé. ¿Han ya desechado esa idea? O sea, permítame que le pregunte de esta manera. ¿Tienen miedo de hacer cualquier tipo de remodelación a nivel de gestión o a nivel de replanteamiento de lo que es un hospital, dadas las protestas que se han producido y se están produciendo en la calle en cuanto se habla de tocar o hacer una remodelación de algún tipo? No, miedo no, porque en gestión es necesario, de forma periódica ir introduciendo cambios, innovaciones que vayan dando respuesta a las necesidades y a los problemas de salud. Pero yo creo que todas las experiencias nos sirven, nos tienen que hacer reflexionar y aprender para futuras ocasiones. Y yo creo que cambios o experiencias de gran calado necesitan probablemente la comunicación previa y la participación, como comentaba, de profesionales de ciudadanía para consensuar ese modelo. Ese consenso yo le veo que tiene muy en mente siempre al ciudadano, al paciente. Realmente, ¿esa va a ser la base continua de su gestión? ¿Esa relación o estrechar esa relación con el ciudadano, con el paciente? Un poco a ver si ellos entienden a la sanidad y la sanidad les entiende a ellos. Yo creo que en el momento actual es muy necesario el diálogo y el consenso y la participación de todas las personas, organizaciones, sociedades que pueden aportar en salud. Personalmente, también puedo decir que ha sido mi experiencia en otros proyectos complejos y yo creo que es muy importante la aportación de los profesionales, la propia organización sanitaria y, por supuesto, también la visión, como le comentaba, de los ciudadanos, de los pacientes, porque en muchos casos han hecho aportaciones muy positivas para resolver un problema de salud. Investigación. ¿Cómo estamos? ¿De qué nivel y en qué situación estamos? La investigación necesita dinero, indudablemente. La investigación realmente cree que se le está dando el empuje necesario para convertirnos en algún momento en pioneros. Realmente estamos continuamente viendo que nuestros científicos, nuestros investigadores en Andalucía van dando solución a muchísimas cuestiones que, además, no solamente se quedan ya en lo que es la comunidad autónoma andaluza, sino que están siendo exportadas fuera y son de mucha importancia. ¿Cuál es nuestro nivel a nivel investigación? Permítame la reiteración. Y, bueno, un poco qué se está haciendo para potenciarla. La investigación en nuestra comunidad tiene una gran importancia y, de hecho, en la consejería, bueno, pues existe una secretaría específica orientada a la investigación. Tenemos institutos de investigación biomédica que dan apoyo y potencia a la investigación en nuestros centros. Somos conscientes de que la investigación y la innovación es necesaria para avanzar en salud. Son realmente las que permiten poner nuevas soluciones y aplicarlas en salud. Y, sobre todo, a través de estos centros se permite, bueno, pues la comunicación y la coordinación entre investigadores asistenciales, investigadores básicos. Y esto, bueno, pues permite tanto la investigación básica como una investigación más clínica o traslacional, de forma que los resultados y las mejoras de esa investigación se trasladen a la ciudadanía y tengan su impacto en resultados en salud. En atención primaria, como he comentado también, estamos impulsando esa investigación. Desde hace unos años tenemos una convocatoria abierta y actualmente queríamos también seguir impulsándola mediante formación específica para investigación en la atención primaria y, sobre todo, pues aumentando ese reconocimiento de la labor investigadora mediante la intensificación y el que puedan contar con un tiempo necesario para la misma. Yo creo que nuestro nivel en la comunidad es un nivel muy bueno a nivel nacional y en muchos aspectos, como has comentado, a nivel europeo. Don Pedro Pablo García Luna, de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición, señala, dice, sabemos, dice, del interés y compromiso de la Consejería en la prevención y tratamiento de las dos patologías más prevalentes y preocupantes en la sociedad, que es la obesidad y la desnutrición. Dice, ¿cómo ve la colaboración de la atención primaria y las sociedades especializadas con la consejería en estas patologías? Pues, como bien ha comentado, son problemas importantes de salud. En concreto, la obesidad es uno de los problemas prioritarios de salud y, además, da lugar a otras patologías tan trascendentes como todo el tema de la enfermedad vascular o incluso otras patologías como el propio cáncer. Actualmente, en nuestra comunidad se está trabajando por una ley para la promoción de dietas saludables y hábitos de vida saludables que impiden o disminuyan la obesidad. Somos una de las comunidades con mayor prevalencia de obesidad y sí que se está trabajando con sociedades científicas y con la población, pero, realmente, tendremos que dar un gran impulso para todas estas actividades de promoción de la salud y prevención de este gran problema de salud. Nos queda mucho por avanzar, sobre todo porque cada uno de nosotros tenemos una parte importante y algo que se puede prevenir. Estamos ya finalizando. Dígame qué es lo que más le preocupa en este momento. Bueno, qué es lo que tiene encima de la mesa, que realmente le quita el sueño o no le quita el sueño. No sé, un poco saber… La verdad que, bueno, tenemos tantas cosas y tanta ocupación durante el día que el sueño, sueño, no me lo puede quitar. Eso es la realidad, ¿no? Más que preocupación, tenemos una gran ocupación actualmente, ¿no? Hemos marcado una serie de líneas estratégicas que tenemos que desarrollar a lo largo de lo que queda de legislatura. Una de ellas es la atención primaria, otra es la mejora de la accesibilidad en todas sus áreas, también los servicios de urgencia, con independencia de la promoción, como hemos comentado, de la salud pública y de la investigación. Por otra parte, tenemos centros y proyectos concretos que necesitan una especial atención y no podría decir que uno ahora mismo me preocupase más que otro, ¿no? Tenemos una gran ocupación actualmente. Por cierto, ¿cómo vivió la jornada de ayer? Ya al margen de la sanidad, estamos hablando de otra cuestión, la cuestión catalana. ¿Cómo la vivió? ¿Qué es lo que sintió? Un poco hábleme desde el corazón, no sé. ¿Cómo, cómo… no sé, qué sintió? Sí, bueno, pues la verdad que con independencia de como cualquier otro domingo, tengo que dedicarlo a trabajar y a estudiar y a leer mucho, ¿no? Bueno, pero sí que estaba pendiente del tema y continuamente a través de los medios de comunicación y, bueno, la verdad que la sensación así que puedo transmitir es tristeza. Tristeza de esta situación a la que se ha llegado y que, bueno, va a exigir, nos va a exigir a todos reflexionar y un gran diálogo en todos los grupos políticos. Por cierto, cuando uno se dedica a la gestión ahora como consejera, ¿lo de la mamá, la investigación y la lectura sobre ese asunto se dejan aparte? No, siempre tengo alguna actividad o algo para mantener vivo ahí algo que me permita seguir siendo radiólogo. Radiólogo. Consejera, pues muchísimas gracias y será don Juan Antonio Guti, regerente de la clínica Santa Isabel de Asísa, quien clausure este acto. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Sí, sí, buenos días a todos. Muy brevemente, una vez que incluida esta tribuna, en nombre de Asísa y Vodafone, quiero agradecer a Marina Álvarez y a Serapín Romero vuestra presencia y aportación en este foro, donde nos han permitido conocer su visión, sobre la sanidad pública en Andalucía. Felicitar también a Nueva Economía Forum por la organización y el trabajo realizado para que este evento ya ha sido posible, permitiendo una vez más el intercambio de día entre todos. por supuesto, agradecerle a todos ustedes también vuestra presencia y participación activa, donde de este modo demuestran una vez más el interés colectivo por la evolución de la sanidad de nuestra región, en un momento en el que las nuevas estrategias basadas en la modernización a través de las nuevas tecnologías y el aumento en la eficiencia de los recursos deben ser uno de los pilares fundamentales en esta nueva etapa que se inicia, con objeto de mejorar la calidad de la prestación, facilitar el trabajo de los profesionales y mantener y aumentar la sostenibilidad del sistema. Sin más, solamente desearle a la consejera mucha suerte y una nueva etapa llena de éxitos. Gracias a todos.